Hola, hoy vamos a hablar sobre el producto local, vamos a enfocarlo un poquito, os quería comentar, pues enfocarlo de muchas maneras, pero principalmente ambiental, no contamina tanto ni nos comemos tanta porquería, que digamos, nutricionalmente y luego económico. Después de todo esto que estamos pasando ahora mismo, yo creo que también hay que valorar un poco también el comercio local, en Jaca tenemos muchas tiendecitas del barrio y muchos productos de aquí, tanto vegetales como animales, también tenemos mucho monte y mucha huerta, entonces hay que aprender un poco a valorar esos productos. Tema ambiental, pues no contienen tanto embalaje de transporte ni nada de eso, luego tampoco les añaden tantos pesticidas que nutricionalmente tu cuerpo lo agradece, no es un producto tan adulterado, porque luego al final siendo de la local y de la época del año, pues entonces no tiene tantas cosas que tenga la verdura o lo que sea para que dure más tiempo, ni que aguante los golpes de los transportes y todo eso, entonces al final estás comiendo un producto más natural, los nutrientes los conserva más y luego te metes menos porquería al cuerpo, así hablando rápido y mal. Y luego económicamente también, porque luego al final, quieras que no, si coges un producto exportado, claro, tienes que pagar el transporte, tienes que pagar, claro, luego encima toda la cantidad que tienen que traer y todo eso, al final no te sale rentable, ¿vale? Entonces, pues eso, vamos a apoyar un poquito al comercio local, a España, y luego que eso, que España tiene la dieta mediterránea, jolín, el aceite de oliva, las legumbres, la borranja de aquí, es que vamos, no sé qué más deciros para que os animéis.